En realidad sí hemos hecho, ah, falta el agua, y las cosas que nosotros pagamos el agua, el dinero se lo quedan ellos. CFE suspende energía a 10 pozos de Cuernavaca. En la ciudad hay más de 115 pozos, de los cuales la CFE advirtió la suspensión de 60. Tenemos 60 pozos en riesgo de que sean cerrados del servicio de energía eléctrica. El alcalde José Luis Uriostegui Salgado anunció que el municipio no cuenta con recursos para pagar. Estamos en pláticas con el personal de CFE para que nos den unos días más que estabilice y podamos pagarles. Veo movimiento de vecinas y vecinos que se han acertado a los pozos para tratar de evitar el corte en otras áreas, porque es indispensable el suministro de agua potable. No se vale de que uno es puntual en su pago del recibo y pues vengan ahora con que nosotros, o sea, que nos van a quitar a él, los de nosotros. Los pobladores anunciaron que de continuar sin acuerdos entre el ZAPAC y la CFE tomarán más avenidas, e incluso cerrarán el acceso a Cuernavaca. No hay suficiente dinero, han dejado el ayuntamiento seco, ni huesos quedaron, por eso decimos todo. El agua no se les debe denegar cuando hay una tregua, es un derecho constitucional del pueblo, así es de que aquí vamos a estar hasta que nos reciban o vamos a secuestrar también que no salgan los trabajadores de aquí. La CFE no aceptó el convenio con ZAPAC para aplazar el pago de 9 millones de pesos que adeudan, pero tranquilos, no tenemos luz ni agua pero si el récord del taco acorazado más grande del mundo.